El acta de entrega oficial de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al General Brigadier Isidoro Pastor Román, Director General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. En este momento el General Brigadier Isidoro Pastor Román firma el acta mediante la cual recibe estas instalaciones que a partir de este momento estarán a su cargo. Para dar realce a este solemne acto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, firma como testigo de honor el acta de entrega-recepción de esta magna obra aeroportuaria internacional. Texto contenido en la placa. La Secretaría de la Defensa Nacional hace entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una magna instalación que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico del país y que refleja en sus originales detalles la historia, el arte y la cultura de nuestra nación. Proyecto que representa el esfuerzo, ingenio. Aplausos. 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 Aplausos.